y no tienen que hacer caso a nada y pues ahí estamos va párense, quiero ver el grupo como quedó al final, quiero ver cuánto tenemos quiénes son los de aquí si puede entonces no aquí muchos hombres hay, había muchas mujeres entonces yo lo que sí podemos hacer es que se pasa la Kimberly con nosotros pase para allá, mire Kimberly, no se ve sí, pues ahí sí ahí está, al final se unieron las amigas ojalá que te haga la misma jugada y vas a sentir ¿qué pasa si se enamora la Paola y empieza a tocar? ya viste, hasta se raldeó ya te está llevando el carro es que Chep es de lejos, mira que ajá, es como que es ojo alegre ojo alegre y empieza a rascar para atrás acostado está ahorita te cansó te cansó mucho le duele la espalda te estás tirando su mano se puede pasar una moto a un carro Nelo Chep va a abrazar tu norma pues y ahí sí que es la tuya y ahí estamos yo creo que le quieres cruzar la mano al otro hoy quise a la Manuela hoy quise a la Manuela le quieres pasar la mano a la otra Chep vaya, quedaron las amigas y ahí estamos y aquí quedó esto 1, 2, 3, 4, 5 es eso va 1, 2, 3, 4, 5, 6 con yo conmigo vaya, ahí estamos pues párense pues se cansaron ya acostado está el yo así del lado está vaya, ahí estamos pues ya y a darle con todo pues levanta el ánimo porque si va a estar así pues no vas a a rendir ahorita se va a ir a contentar porque se va a poner la ropita viejita y se va a usar el no y a actuar a actuar iba yo ah ya va entonces ahí sí que ahí tenemos planes entonces está bien ahí estamos va, voy a abusar allá va entonces y va entonces la pareja pues que siga ahí no tienes que decirle algo a Cristina ya como pareja ya vos Chep agarra tu norma y anda a hablarle a Cristina que es lo que va a pasar con la norma y todo eso de que la vas a respetar y todo va agarra pues y anda va no sé qué le va a decir pues Cristina no vaya a pegar así le dijo así le dijo yo lo voy a cuidar y donde quiera que ande siempre o sea que ahora más calidad porque ella va a ser tu huevito ahí cuando hay donde cocinar así no pues y aparte de él también le quiero decir otra a Cristina vaya que cosa que esto que sigo con norma es una broma es una broma es una broma eso no es una broma bien 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 mire a ver lo que tengo aquí este es el pegamento fue lo que me puse yo para que nos podamos besar con Chep si también es una broma entonces si no es una broma a mí de verdad simplemente es una broma y también Kevin porque también vos también es una broma es una broma hombre es una broma también a Cristina si como usted me había hecho dos bromas es broma yo también no es una broma tampoco tal vez con usted no tengo nada que ver pero eso no es broma no ¿sabe por qué yo lo hice? se lo voy a explicar lo que pasa es que Chep él me pidió de favor que yo le apoyara en esta broma porque él le quería le quería devolver la broma que se le hiciera las dos las dos entonces si en verdad habrá justa chula su broma y el chupón que le he dado a ese el chupón que le había dado a ese y todo eso es peor yo pues y ahorita solo con el texto nos pegamos así igual lo mismo de ayer lo del desigual ajá es lo que vos caballito aprovechamos el momento que vos fuiste a cargar tu teléfono ay dios comida fue con nosotros si porque ahí le pedimos igual a Kevin y a Eduardo que nos vigilar aquí no que nosotros nos íbamos a pagar ahí estamos hombre tranquilo yo sé que no es fácil o tantías que ya nada va a ser igual ya no ya no ya no así te sentiste vos también esa vez después se pasó hasta él se fue a llorar a su madre hasta a mí me fui a la droga y no se sentía uno aguantando pues y ahí está ella bien chillona ella ah también y del regalo también si te gustó no pero si él no sabía nada disculpe también de regalo nosotros nosotros le dijimos como supuestamente él nos estaba pidiendo de favor eso y nosotros dijimos que de ahí se agarrara sobre los ciudadanos y ahí es una broma ya veía que usted le había hecho la broma ella me había hecho también yo también pero en regalo fue que me lo tiraron me habían dicho y pues yo ahí tenía que agarrar la broma es que mira pues es que lo que pasa es que lo que pasa que Chepe no sabe te sentís mal también nada si hasta a mí me dolía las palabras que le decían le decía a ella cuando la fui a decir ahí yo no le decía ya cálmese usted no fue mujer para conquistar a Chepe yo sentí que ay no que estoy haciendo papeles con papá y ahora está le quiero que me disculpe usted sabe que le hizo la broma Chepe y Chepe igual me pidió de favor que le apoyaran esta broma que le agarraron el regalo que le agregante a Chepe ah si porque ella me había hecho dos años pero nunca lo agarré con un detalle que le había gastado no pero ahí y no podía agarrarle de otro que de ahí la cosa que si se hubiera hecho solo así no hubieras creído porque el ratito cuando él nos estaba pidiendo la opinión él le dijo que usted le tenía un detalle a él y por eso dijo él que de ahí me van a ayudar para hacerle yo la broma a Jasmine nosotros no se juega son ustedes que terminaron diciendo las cosas él no se ha pedido era una sorpresa para que ustedes les dijieran si a Jasmine nosotros le entendemos su dolor y le pido mil disculpas que me las acepte verdad y no fue mi intención a poderle lastimar no es que si se vio real todo vio el beso como fue y cuentas se dieron ustedes la cosa es de que que estuvieran solitos y primero se estuvieran chingando ellos pasa doña Cristina porque se están molestando pero la cosa es que andaba molestando a Jasmine y así de nada le juega la vuelta eso es lo peor de todas maneras la media vez la norma era su gusto chefe ni mueve su gusto y usted no tiene nada que ver con eso no puede pero como le dije yo nada más ella sabe muy bien dije yo que era verdad porque ya me andaba con chefe no sé que novia no son pero están intentando llegan la vez pasada entonces eso hay que respetarse es cierto no meterse en nada ajá en problema porque meterse a uno es un problema es cierto yo con chefe nunca sinceramente ni un día nunca he chateado con él y además ni su número tengo no tiene su número de él no tengo su número ni nada que joder si yo le tengo cariño a chefe pero simplemente con un amigo compañero de trabajo sinceramente chefe no le siento amor nada pero si es cariño si es por amigo mmm ya si de ahí el regalo voy a tener que agarrar yo de la bomba disculpe para que se mirara para que se mirara más real 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 porque ya que yo les comenté a ustedes y ellos me dijeron la llamina te va a dar un regalo pues y ahí agarrate y vio chefe que está bravo la llave y se fue a costar ah si va entonces seguí eso porque chefe pues sigue ahí y no hay clavo me acepta un abrazo o no da ganas y nada ya y disculpe por las palabras que no tenían ni sentido lo que les dije de verdad chefe me hicieron un montón para que se enojara más y para que se enojara más leña al juego y también para decirle que fue toda una broma incluso le pidimos de favor a Eduardo y a Kevin a Kevin y también Eduardo ya lo sabía ya ya el primer día si no se lo sabía cuando te fuimos a traerlo dijimos ah va no se lo sabía